Disculpa, disculpa. ¿También? Que lo adoren, que lo quieran. Hay que respetar todo. Vale. El diablo, si el diablo está en este mundo, no es casualidad. Es porque Dios lo puso aquí para algo. ¿Y qué crees? También para cuidarnos. Claro. Él también nos cuida. De hecho, decían que era un ángel, exacto. No, es un ángel. Es un ángel. Es un ángel. Él nos cuida. Vale. Usted cuando reza... El diablo nos cuida con las tentaciones para que matamos, hacemos adulterio, nos borramos solo. O sea, claro, se tiene un objetivo de el mal. Está muy bien. Qué bueno. ¡Apúrate! Está haciendo. Reza, reza a Dios, a la Santa Muerte, al diablo, a los tres. A todos, agarro para él. A todo el mundo, vamos a rezar ahí. Para que nos vaya bien, nada más. Que nos vaya bien, bien bonito a todos. ¿Y a usted personalmente en su vida, le han ayudado mucho?